Todo el tiempo consumiendo algo. Todo el tiempo. Consumiendo drogas, alcohol, cigarros, mate, comida, sexo. Todo el tiempo. Todo el tiempo buscando tapar ese vacío, ese agujero en el pecho, esa angustia. Nos proponemos metas. Cuando tenga el trabajo voy a ser feliz. Cuando tenga los hijos voy a ser feliz. Cuando tenga el viaje voy a ser feliz. Cuando me reciba voy a ser feliz. Siempre atrás de la zanahoria. En esa búsqueda entras en la ira, en el resentimiento, en el miedo. Miedo. Miedo a todo. Miedo al que dirán. Miedo al que no puedo. Miedo, miedo. Cuando solo se trata de amar. Dar y vivir.